Roberto Jiménez, fotógrafo, te ofrece este espacio. Bueno, pues estaba con nosotros Roberto Jiménez. Decía yo, Roberto, que uno de los mejores fotógrafos de La Rioja, porque has conseguido hasta sacarme guapo en las fotos. Has hecho fotos estupendas de todo el equipo de Popular Televisión en alguna ocasión. Me acuerdo cuando estaba mucho más delgado que ahora, aquellas fotos que hicimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros de nuevo. Bueno, nos vienes a hablar de estas fotografías a partir de ahora. Cada vez que nos vistes iremos hablando de diferentes momentos que nos gusta retratar, que nos gusta conservar y de qué manera lo vamos a poder hacer para que sea lo más bonito posible y que nos luzca lo más que se pueda. En esta ocasión, Roberto, creo que vamos a hablar de una etapa muy tierna que todos los padres quieren conservar, que es cuando los niños están recién nacidos, cuando han venido al mundo y se incorporan a la familia. Sí, es el momento creo que más importante para unos padres. El recién nacido necesita un tipo de tratamiento especial en la fotografía. Es muy importante realizar la fotografía siempre de cuatro días a diez días. ¿Por qué? ¿Tan pequeños se pueden hacer fotos? Sí, sí, sí. Porque en ese momento, esos días de nacimiento, aún mantienen la posición fetal, no tienen cólicos, conseguimos hacer cosas que de otra manera no se podrían hacer. Bueno, en televisión ya sabes que dicen que trabajar con niños es muy arriesgado. No sé, para hacer fotografías, me imagino que los bebés se mueven poco a esas edades, ¿no? Bueno, se mueven poco, pero echan todo tipo de cosas, ¿eh? Porque nos pasan cualquier cosa. Y se hacen pis, caca, lo normal de un bebé, claro. Pero en realidad todo se porta muy bien. A los pobrecitos no pueden hacer nada, claro. Son maravillosos. Estamos viendo imágenes, Roberto. ¿Qué intentas captar o qué te gusta resaltar cuando estás fotografiando a un bebé, como estamos viendo ahí? Bueno, esto es un poquito más mayor, pero vamos a ver otros bebés. Sobre todo la ternura y captar ese momento de esos diez días que es muy importante, que al mes ya se pasa, ¿no? Se pasa y ya es otra persona. Esas posiciones que consigues hacer en ese tiempo es imposible realizarlas más adelante, ¿no? Y sobre todo plasmar la ternura y la ilusión de los padres. Cuando uno se acerca a hablar con Roberto y decirle, Roberto, quiero hacer una sesión de fotos con mi hijo recién nacido, porque claro, habrá que preverlo un poco con tiempo, más o menos, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Sí, nosotros generalmente solemos hacer siempre la primera sesión de maternidad. O sea, es la mamá embarazada. Mamá con el papá, con la pareja, con el otro niño, si tienen. Y luego ya quedamos para cuando el niño ha nacido, ¿no? Ha nacido, la madre se encuentra bien y empezamos a realizar esas fotografías que duran aproximadamente, es muy larga, es complicado de hacer. Tengo que reseñar que lo más importante que para mí el fotógrafo en ese caso es el ayudante. El ayudante es mi mujer, es Feli. Es la que realmente se carga con todo el peso de la sesión, ¿no? Por la paciencia que tiene, por cómo los duerme, cómo los trata, cómo los mima. Sin ella sería imposible hacer este tipo de sesiones. Me imagino que cuando hablamos de niños tan pequeños es importante, ¿no? Estar en manos de un profesional, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Date cuenta que estamos en nuestras manos, nos dejan sus padres el bien más preciado que tienen, ¿no? Y eso hay que respetarlo mucho y tener mucho cuidado. Son muy delicados, hay que tener siempre una temperatura como mínimo 26 grados en el estudio, una zona que esté muy tranquila, relajada, porque la mamá esté relajada. Porque si la mamá está nerviosa, el niño también está nervioso. Date cuenta que en ese tiempo los vínculos madre y bebé son muy fuertes. Aún el bebé casi piensa que está dentro de la barriga de la mamá. Luego nosotros utilizamos técnicas especiales para dormir al bebé, con sonidos blancos. O sea, muchas técnicas y sobre todo es mucha paciencia. Hay que intentar controlar lo imprevisible. Sí, 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 siempre. Bueno, pero hemos visto que el resultado es magnífico, ¿no? Que imagino que los padres se van encantados para recordar a su hijo cuando tenía tan pocas horas, porque luego los niños cambian muchísimo, cambian muy rápido. Muchísimo. Un niño a los 20 días ya es otro bebé. Y sobre todo lo que da este tipo de fotografía es mucha satisfacción. Porque el resultado es fantástico siempre. Sí, lo que vemos es que la imaginación cobra mucho protagonismo, ¿no? Cuando hacemos unas fotos de estos niños tan pequeños, ¿no? Sí, hombre, utilizamos mucho trezo. Nosotros hacemos nuestro propio trezo de casitas, las lunas, cantidad de cosas que hacemos. Tengo un amigo que es Enrique Benés, que me ayuda con la carpintería. Y luego también tenemos una estilista que nos hace las coronitas que hemos hecho recientemente, cintas para el pelo. Es Marta. Entonces, bueno, ella nos orienta un poquito y nosotros le decimos lo que queremos y ya lo plasma, ¿no? Bueno, conseguir una foto como la que tenemos aquí en el estudio que nos has traído, Roberto, tiene que ser difícil. Porque coger ese momento exacto, ¿no? Bueno, es un ejercicio de equilibrio, casi diríamos, ¿no? Pero bueno, estaba el niño muy seguro y es paciencia. Cuando el niño está dormido profundamente, podemos hacer auténticas cosas que si está despierto o no. ¿Por qué se siente siempre dormidos? Porque, bueno, para las posturas es fundamental. Poder colocar las manitas que estén correctas, las piernas cruzadas por la parte de atrás. Los niños cuando tienen menos de 10 días, incluso mucho más tiempo, suelen cruzar la vista. Con lo cual, estéticamente, la foto no es más atractiva, ¿no? Entonces, queda más bonito y más tierno una fotografía de ese tipo así. ¿Cuántos años de experiencia tienes tú, Roberto? Puf, yo llevo muchos años, casi. Llevamos más de 30 años haciendo fotografía. Haciendo fotografía de ese tipo de bebé, llevamos haciendo unos 16 años. No es una cosa que sea actual, ahora se ha puesto muy de moda, pero por las redes sociales, ¿no? Pero nosotros llevamos mucho tiempo haciéndolo, creando atrezos nuevos, comprando gorritos. Nos pasaba, hace 5 años, cuando queríamos comprar ese tipo de gorritos, en España era muy complicado, no había. Ahora hay una aluvión de gente con blogs que fabrica todo tipo de gorritos y tal, pero antes era muy complicado. Bueno, antes, 5 años atrás, era muy difícil. Oye, imagino que la relación también con los padres es importante, desde tu punto de vista, ¿no? Hablar con ellos, no sé si tenéis alguna reunión previa, ¿no? Para poder preparar esa sesión de fotos. Sí, sí, hablamos mucho porque, ya te he dicho, empezamos haciendo la fotografía de maternidad, de embarazo. Entonces, esa fotografía la podemos realizar o bien en estudio o bien en estereos también. Cuando llega el tiempo bueno, preferimos hacerla en estereos y se lo proponemos a la madre, ¿no? Y ahí hablamos, preparamos, vamos preparando la sesión, sobre todo transmitirle mucha tranquilidad, bueno, que traigan todos los artilugios, pues si tiene que dar el pecho, si tiene que dar el biberón, que van a estar en un ambiente muy relajado, que no tengan prisa para nada, que vamos a echar toda la tarde o toda la mañana. Incluso hay bebés que nos ha tocado tener que hacerlo en dos y tres sesiones diferentes, porque no se ha podido en la primera. Incluso hemos tenido que llegar a hacerlas en su propia casa, porque veíamos que al final el niño se encontraba mucho mejor en ese ambiente. Bueno, claro, que el niño es el rey, en este caso el modelo es el rey, ¿no? Es el que manda, es el que manda. Bueno, pues esas son las fotos de bebés, que desde luego es una época muy especial para poder, bueno, fotografiar a nuestros hijos y tener ese recuerdo para siempre. Y que además vemos que son fotos muy artísticas, ¿no? Yo, fíjate, las mías se han de hospital. Está mi madre ahí cogiendo el niño en el hospital todavía, que es algo que se llevaba hace treinta y pocos. Tampoco se crean, pero treinta y pocos. Pero ahora, como vemos, son mucho más artísticas. Sí, hombre, contamos con un equipo especial, objetivos especiales para desenfocar todo lo que no queremos desenfocar. Yo no soy un fotógrafo que me guste mucho utilizar tipo de filtros o Photoshop, utilizo Photoshop, lógicamente, pero me gusta que la toma sea muy real, ¿no? Y captarla en el momento. Esas fotos que he visto ahí son tomas reales, no hay ningún tipo de montaje, ningún tipo de filtro. Me gusta que la foto sea muy natural. Pues una buena manera de intentar congelar el tiempo un poquito. Luego vamos a hablar también, Roberto, de esta época, ¿no? Que se acercan las comuniones, que también es una época en la que muchos padres aprovechan para hacer ese buca, su hijo, esas fotos, ¿no? Para empezar a ver ese cambio hacia la adolescencia, ¿no? Sí, sí. Además, es una época... Yo este año tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas porque hemos preparado este año muy bien. Hemos estado trabajando muchísimo preparando todo el atrezo. Tenemos un atrezo espectacular, hecho por Enrique y por mí. Carpintería, pintura, nos hemos puesto de polvo y de pintura hasta arriba y tenemos un atrezo espectacular. Hemos cambiado todo el atrezo, hemos cambiado todo el estudio, tenemos todo el equipo de iluminación nuevo. O sea, va a ser este año espectacular. Me encanta hacerlo este año. Oye, ¿qué tal se portan los niños a esas edades? Pues generalmente se portan bien. Lo que pasa es que suelen venir bastante nerviosos porque para ellos es mucha responsabilidad, ¿no? Y lo que les pedimos es que lo tomen con naturalidad, que lo mejor es que el niño se haga lo más natural posible, ¿no? También hacemos fotografía en estudio y hacemos fotografía en exteriores. Lo que pasa es que en estudios nos permite la flexibilidad total de poder hacerla. Nos da igual el tiempo que haga, si hace frío, si hace calor, si es de noche, si... Nos da igual. El exterior lo hacemos, pero nos gusta hacerlo mucho más cuando ha pasado la comunión. Primero por proteger la vestimenta, el traje de comunión, el vestido de la niña. Claro, si vas al campo le puedes manchar. Claro, si lo haces antes, lo más fácil es que te lo puedas manchar, te lo enganches, todo esto. Y luego, sobre todo, las horas de luz que tenemos, por ejemplo, en julio o en agosto, es mucho más amplia que podamos tener ahora. Bueno, imagino que también los padres están mucho más tranquilos una vez que ha pasado la comunión. También, también, mucho mejor. Están todos mucho más tranquilos. Bueno, también se hace muchas veces también en las bodas, ¿no? Hay algunos novios que hacen fotos después con más tranquilidad. Sí, sí, lo que se llama la posboda, sí, sí. Nosotros en Comuniones nos gusta siempre elegir la hora nosotros porque uno de los pilares principales de la fotografía es la luz. Y entonces no es lo mismo fotografiar a las 12 de la mañana que a las 7 de la tarde. Entonces es importante siempre que la luz esté adecuada, que incida de una manera determinada. Y por eso vamos a muchos sitios, podemos a zonas de la Rioja, pero también vamos mucho a la playa, incluso a hacer fotografías de Comunión. Bueno, estábamos viendo, hemos visto la foto de una niña de Comunión ahí en maravilloso... En la playa. ¿Los sitios los elegís vosotros? ¿Los eligen los clientes? ¿Cómo delimitéis el sitio? Le damos a elegir, pero generalmente lo elegimos nosotros. Sobre todo porque tenemos ya sitios controlados por el tema de la luz que queremos en ese momento. Como he dicho, uno de los pilares fundamental, sí, es la iluminación. Luego también nosotros desplazamos equipo de iluminación, flashes, pantallas... Sí, claro, porque lo de salir al exterior no es me cojo mi cámara con un cliente y me voy... O sea, trasladáis un poco todo lo que podáis del estudio trasladarlo fuera, ¿no? Todo el plato entero. O sea, llevamos un coche que es muy grande y lo llevamos... El año pasado nos fabricamos un barco, que fue un atentico bombazo cuando llegamos a la playa, con un barco fabricado nosotros, y con ese barco hicimos fotografías en la playa, ¿no? Y ese barco lo fabricamos nosotros. Bueno, imagino que eso luego también se nota en el resultado, ¿no? Todo el esfuerzo y el cariño que ponéis, ¿no? Al final se nota y los que están en la foto la disfrutan y pasan un día inolvidable que no deja de ser también una experiencia, ¿no? Posar para un fotógrafo no deja de ser también una experiencia. Exactamente, has dicho. Es un momento que ellos van a recordar toda la familia en general. Recuerda, luego cuando hacemos fotos fuera, aprovechamos también, y bueno, también en estudio, pero sobre todo esas sesiones que hacemos en la playa, lo que hacemos es fotografiar también a la familia completa, ¿no? Entonces son fotos muy espontáneas, muy diferentes, y siempre dándoles nuestro toque personal, que es muy importante. Tener un propio estilo es muy importante, fotografía. Y luego el recuerdo queda para siempre en los álbumes maravillosos, ¿no? Por supuesto. Nosotros siempre trabajamos con álbumes porque considero que una fotografía que no está plasmada en un álbum, al final es una fotografía que se va a perder. Y la presentación nosotros la cuidamos y la mimamos al máximo, con estilos diferentes de presentaciones de álbumes, en fotografía de beta hacemos casitas, en comuniones este año tenemos cinco tipos diferentes de presentaciones de álbumes, con papeles muy especiales, con álbumes pequeños a juego, bueno, tenemos un montón de novedades para este año. Pues Roberto, ha sido un placer inaugurar esta sección contigo, hablar y conocer un poco más esa fotografía con los más pequeños de la casa y esa época de comunión, y en 15 días nos vemos con más temas en torno a la fotografía. Pues muchas gracias a vosotros y encantado de haber estado aquí. Pues el placer ha sido nuestro. Gracias. Roberto Jiménez Fotógrafo te ofrece este espacio.